Nueve veces que usted estuvo en la sala con él y que esas grabaciones las evaluaron y que lo exoneraron de toda culpa, que no tenía el comportamiento que usted plantea. Permíteme decir una cosa. Entonces, ese es el organismo, la pregunta es, ¿ese es el organismo a evaluar esto o usted lo llevó a otro foro? Lo que pasa, perdona que yo te interrumpa, ¿qué garantía tenemos que ese proceso evaluativo se haga conforme a la búsqueda de la verdad? ¿Dónde está la apertura y la transparencia para que la gente juzgue si ese proceso fue manipulado? Pero eso fue lo que ella pidió, Wanda, Mayra, ella pidió que... Eso fue lo que ella pidió, que la administración de tribunales evaluara. Pero la administración de tribunales es el organismo regulador y el que tiene que hacer una evaluación conforme al interés de que se sepa la verdad. Y el problema es que esta compañera abogada puso a disposición una prueba que no fue atendida por OAT. ¡Ellos se protegen! Déjame decir una cosa porque... ¡Gracias! ¡Gracias!